vamos a estar haciendo una entrevista, pero antes yo quisiera, pastor, si podemos orar, damos a a darle la honra y la gloria a nuestro Dios en esta tarde. Amén, vamos a orar en esta hora, hermana Nancy, gracias, damos a Dios, y vamos a orar, damos un momento para darle gracias a Dios, y a pedir al Señor Jesucristo que bendiga todos los hermanos que están escuchándonos a través de las ondas radiales, de los hermanos y amigos que se están también conectando a través de la vía a Facebook también por ahí, ¿verdad? Amén. Amén. Así que vamos a orar, Padre bueno, que estás en los cielos y en todo lugar, en esta hora te damos gracias por tu grande amor, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, porque estás, Señor, aleluya, Padre precioso en todo lugar, y en este momento estás aquí con nosotros, Señor, en esta camina de radio, Señor, maravilloso día en el cual te agradecemos, Señor, por nuestro hermano, Señor Vicente, su esposa, por concedernos, Señor, en esta hora, Señor, poder estar aquí, Señor, en sus estudios, Señor, de Vida Production, en el cual pedimos que bendiga de una manera extraordinaria, Señor, gracias por la vida de mi hermana, a Señor Nancy, Señor, gracias, Padre precioso, por la vida de mi esposa que está aquí conmigo, Señor, maravilloso Dios, nuestra otra hermana, Señor, gracias, maravilloso Dios, pedimos que nos bendiga, Señor, esta tarde lo que vamos a hacer, todas estas señores, todas las horas que vamos a estar aquí, Señor, pedimos, Señor, aleluya, que tu nombre, Señor, sea glorificado sobre todo, Señor, que el propósito, Señor, Señor, maravilloso, Dios, nos uses, uses a mi hermana, Señor, mi esposa, mi vida, Señor, para honrar y glorificar tu nombre, Señor, y que cada vida, cada corazón que va a estar, Señor, conectándose, Señor, a través de Facebook, Señor, a través de la radio, Señor, todas las radios, repitores que están por ahí, Señor, conectándose, bendice la espada de tu radio, escucha, Señor, en esta hora, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, que tu Espíritu Santo conduzca, señores, estas horas que vamos a estar aquí en esta cabina de radio, Padre, en el nombre de Jesús, amén, y amén. Amén, amén, gloria a Dios, bueno, la presencia de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas, te alabamos, Señor, y continuamos, pastores, Gabriel, Elvia, García, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, gracias por atender la invitación de su servidora a esa entrevista, y de verdad, con todo mi corazón, mil gracias, Dios bendice sus vidas. Gracias, hermana Nancy, por esta oportunidad que nos, pues, nos da el Señor, no, de poder. Amén. Estar, ahora sí que por primera vez, ¿no? Juntos en cabina de radio. Sí, la verdad. Ya tenemos por años, y pues queremos agradecer de antemano a nuestro Dios, y así también a la vida de nuestro hermano Vicente. Amén. A Vida Productions por habernos pues, concedido esta oportunidad, más que nada, de estar aquí en en sus estudios, ¿no? Amén. Amén. Una bendición. A todos nuestros hermanos que están escuchándonos a través de la radio, en cualquier diferente radio que nos esté escuchando, a mis hermanos ahí en las prisiones, de aquí un abrazo a todos ellos. Oh my God. A todos ellos, y pues me acompaña aquí, también mi amada esposa, por primera vez también en cabina de radio, así que si por ahí nos escucho un poco nervioso. Hasta yo, pastor. Por ahí, discúlpenos, yo estoy un poco nervioso, en gloria del Señor, pero no, no mucho. Amén. Así que presento a mi esposa, aquí está, unas palabras. Buenas tardes, pastora. Amén. Buenas tardes, hermanas, Dios la bendiga, y pues gracias por la invitación que nos hizo. Amén, gracias a ustedes. Y pues gracias a nuestra hermana Dama y a nuestra hermana Vicente. Amén, amén. Así es, gloria a Dios por sus vidas. Bueno, pues ya después de saludarnos, quiero mandar saludos a todas las emisoras, mencionar a todas las emisoras que se enlazan con nosotros en esta tarde. Y bueno, pues gracias, le damos a Dios, ¿verdad? Por ello. Radio FNC, ¿verdad? 97.7 FM, de cual estamos transmitiendo. Saludos a Criseo Guanajuato, que sí, Criseo Guanajuato, saludos a todos ustedes. Saludos también a Radio Unción, 97.1 FM. O bueno, las Chiapas, ahorita todavía no están con nosotros, ¿verdad, hermano? Pero vamos a mandar saludos a Estéreo Vida, a 100.1 FM, por ahí en Cancún, a toda la gente bonita por ahí en Cancún que están escuchando. Radio Rey Jesús, a través de 106.5 FM. Bueno, pues allá en Río Grande, Oaxaca, saludos a toda la gente hermosa por allá de Oaxaca. Radio Vida, también ahí en Fort Smith, Arkansas, a través de 102.3 FM. Y bueno, por supuesto, saludamos a 95.5 FM Radio Vida en Puerto Arturo, y bueno, a través del 1150 AM también de Puerto Arturo. Saludos también a 95.1 FM, la nueva cosecha, ya en la región carbonífera en Coahuila. Así que saludamos a todos ustedes, también que por vía Facebook, bueno, pues están ya conectados en esa hora de noches de reflexión. Pues vamos a empezar, ahora sí, que a lo que venimos, ¿verdad, Pastor? A lo que venimos. Y bueno, es un privilegio, nuevamente lo digo, Pastor, el que estén acá con nosotros. Pastor Gabriel García, Pastora Elvia García, gracias por estar aquí. Pastor Gabriel, su nombre, nacionalidad, Pastor. Ah, bueno, soy mexicano, ¿verdad? Aunque por ahí de pronto me confunden con salvadoreño, pero sí soy salvadoreño, pero soy del Salvador de allá arriba. Amén. No confundamos, ¿verdad? No confundamos. Mexicano, 100%, ya del estado de Guerrero. De Guerrero. Pues Dios nos ha traído por acá, ¿no? Estamos trabajando aquí en la Iglesia Príncipe de Paz, aquí en la ciudad de Boma. Amén. En el 2690 en la calle Bulls, ahí estamos. Amén. Y pues como usted mencionó, ¿no? Hace algunos segundos atrás, estamos de fiesta ya este sábado y pues estamos gozosos, ¿no? Y pues aprovechamos, ¿no? Este momento para invitar, ¿no? Invitar a todos. Precisamente, Pastor. A todos nuestros amigos, hermanos, pues si algún amigo vive aquí en el área o cerca aquí del área alrededor o bueno, si quiere tomar un avión y venir, ¿no? Esto va a estar muy, muy bonito porque vamos a tener, pues, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo ahí con nosotros, hermana Nancy. Onceavo aniversario. Onceavo aniversario, once años de victoria. Amén, amén, amén. Bueno, pues ya vamos a dar de una vez el anuncio, ¿no? Ese 19 de mayo a las seis de la tarde en Eleganza Center, en Eleganza Evans Center, en el 3385 de la Farming Street, en Bowman, ¿verdad? Bueno, estará de invitado, Pastor. Bueno, tenemos en la música a nuestros hermanos Los Alegres de Harlech, Texas. Amén. Y el pastor Beth High, de misionero allá en África. Quien trae la palabra. Quien trae la palabra. Un hermano, amigo nuestro, muy usado por el Señor. Muy usado por el Señor, ya una trayectoria, pues, muy, muy larga, caminando, ¿verdad? Compartiendo, sobre todo, el amor de Dios, ¿no? Con las personas y, pues, nuestro propósito de este aniversario es, pues, precisamente para hablarles a las almas, no, invitar las almas que lleguen, que escuchan la palabra de Dios, sobre todo en este tiempo. Un tiempo muy caótico que estamos viviendo, un tiempo muy difícil. Cierto. Y, pues, ese es el propósito, ¿no, hermana Nancy, de nosotros como iglesia, el príncipe de paz. Amén. La visión es precisamente que las almas, las personas, se acerquen a Dios. Amén. Amén. Gracias, Pastor. Gracias. Bueno, pues, ahí está la invitación para todos ustedes. Y vamos a empezar, pues, un poco con algunas preguntas, Pastor, sobre su ministerio. Pero antes, déjeme hacer una pausa y saludar a todos mis hermanos ahí en las diferentes prisiones que están por ahí en sintonía. Los amo, amados hermanos. No los he olvidado. Están en mi corazón y siempre en mis oraciones. Así que un saludo para todas las diferentes prisiones de aquí del Triángulo Dorado, lo que es en Bowman. Pastor, vamos a, si nos puede usted escribir un poco la experiencia de conversión. Y si usted gusta, hablarnos un poquito sobre cómo es su vida antes de llegar a los pies de Cristo. Bueno, es algo tan precioso. Mire, hay un salmo, de hecho, es el primer salmo, ¿no? El salmo número uno. En el versículo uno, en adelante, nos habla de que es bienaventurado el varón que no anduvo en caminos de malos pecadores, ¿verdad? Ni consejos malos, ¿verdad? Entonces, esas palabras para mí, pues yo las agarro porque nosotros, gracias a Dios y a mis padres, ¿no? Que el Señor bendiga a mis padres donde quiera que se encuentren. Pues a temprana edad me trajeron a los caminos del Señor prácticamente a mi niñez. La crecí dentro de la iglesia, mi juventud. Y pues no puedo decir ahora mi vejez, ¿no? No, 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 no. No hablemos de eso, Pastor. No hablemos de eso, pero prácticamente el Señor, pues, ha estado conmigo desde mi temprana edad. Conozco al Señor de temprana edad. Porque prácticamente toda mi vida, dentro de los caminos del Señor, trabajando. Y pues quiero decirle que estoy muy contento, muy feliz. Y pues gracias a Dios también porque Él me ha dado una ayuda idónea, que es mi esposa que está aquí conmigo. Prácticamente traemos, vamos a decir, la misma historia porque también ella ahorita va a comentar un poquito. Ha crecido también dentro de lo que es el camino del Señor. Y pues Dios alcanzó a mis padres, alcanzó a mis padres. Y pues yo era muy pequeño aún todavía, así que yo ya crecí, ¿no? Crecí dentro de lo que es el camino del Señor. Una bendición grande. Y pues de ahí para acá hemos sido bendecidos por el Señor. Amén. Antes de que, bueno, continúe, gracias por la respuesta, Pastor. Relátenos un poco cómo fue su llamado al ministerio pastoral. Ahí pues sí va a comentar un poquito, yo creo, la pastora Elvia. Un poco de cómo fue su llamado. Bueno, el Señor nos llama, ¿no? Y si hubo dudas, perdón. Sí, claro que sí hubo dudas. No, yo creo que este es un llamado, ¿no? Que nos hace el Señor, creo que todo, todo siervo. Yo creo que la mayoría, posiblemente algunos nos están escuchando en esta hora. Y van a estar de acuerdo, posiblemente conmigo, ¿no? Que de repente llegan algunas dudas, ¿no? Claro que sí, el Señor me estuvo llamando mucho tiempo. Más atrás, todavía, de los 11 años trabajando conmigo. Wow. Convenciéndome. Y, pues, yo siempre, ¿no? Nosotros, nuestro, aparte de estar trabajando en el Pastor Abudio, nos ha dado ese don, esa gracia también de ser músico, ¿no? Entonces, yo siempre entro en la iglesia, pues, desde temprana edad, desde entrando a mi adolescencia, comencé a tocar diferentes instrumentos de música. Tú siempre, yo creí que ese era mi llamado, ¿no? Lo mío es que el Señor me llama a esto y le digo, no, Señor, lo mío es a tocar en campañas, ministrar con la música. Que sea su pasión. Después de los predicadores, ¿no? Apoyarlos allí al 100%, ver cómo las almas se convertían al Señor con las alabanzas, cantando, ¿no? Entonces, cuando el Señor nos llama a esto, yo le dije, Señor, pues, yo creo que no es para mí esto, ¿no? Pero el Señor trabaja de una manera, ¿no? Muy, muy especial, ¿no? Con nuestro corazón, a tal grado que uno no puede decir no. Así es. No puede decir uno no, porque Él, cuando Él nos llama, le dice, yo voy a ir delante de ti. O sea, todos los obstáculos, porque yo crecí, le digo, crecí en la iglesia y miré cómo mi pastor sufría, ¿no? Cómo sufría, sobre todo, cuando había problemas dentro de la iglesia. Yo mismo, a veces, como joven, le di problemas, ¿no? Y, pues, Él, con una gran paciencia, estaba ahí. Y, entonces, cuando el Señor me hace ese llamado, todo eso se viene a mi mente, ¿no? Y le digo, no, Señor, yo por ahí no, no es lo mío, ¿no, Señor? Yo déjame con el acordeón, el bauceso, la guitarra, ahí estoy contento, estoy feliz. Pero, Señor, no, te estoy amando a una tarea especial y específica, ¿no? Y ahora que han pasado 11 años, junto con mi esposa, mis hijos y todos mis hermanos en una iglesia muy preciosa que el Señor nos ha puesto, al cual son muy preciosos todos nuestros hermanos, hemos visto que Dios ha cumplido su palabra al pie de la letra. Amén. Gracias, pastor. Pastor Elvia, ¿alguna pregunta que usted haya hecho al pastor o algún desacuerdo que hubo en ese momento, ¿no? Cuando se sintieron el llamado al pastorado, ¿hubo algo? Pues, sí, como comentaba mi esposa, ¿verdad? Porque fue algo como, bueno, que de repente, pues, no era esperado ni para él, ni para mí, ni para mis hijos, ¿verdad? Era algo como, porque sabemos que el pastorado es una responsabilidad, pues, muy grande, aparte de solo ser un líder. Así es. Solo ser un ministro de música. Sabemos que ya el pastorado es algo muy, muy diferente. Con mucha responsabilidad. Entonces, pues, mi esposo, desde que yo lo conocí en la juventud, él siempre fue nada más ministro de la música, de la alabanza. Y, este, cuando tuvimos este llamado y hablaba él, pues, pues, yo, yo pensaba, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Señor, ayúdame. Sí, sí. Como, como, o sea, mucha responsabilidad. Sí. Más que nada, adelante el Señor, pero, como dice la palabra, pues, al que llama, él lo capacita. Amén. Amén. Gracias, pastora. Ahorita comentaba sobre los instrumentos, pastor. Bueno, esa era otra de la pregunta. ¿Qué es? ¿Cuántos instrumentos toca? Y también que no canta mal a las rancheras, ¿no? Bueno, pero hay unos cuantos. Cuéntenos. Gracias, siempre estamos a, pues, más que nada ahora, verdad, son nuestros hijos los que vienen siguiendo nuestros pasos. Nosotros usamos a poder ser, pues, ejemplo, no solo, no solo para nuestros hijos, sino para todos los demás hermanos. Y posiblemente ahora mismo me están viendo o escuchando, no sé lo que están viendo a través de Facebook. Quiero decirle que cuando uno se propone algo y es para Dios, Dios es el que se encarga de ayudarte, ¿no? Aleluya. Yo comencé con... Confianza en Dios. Yo comencé aprendiendo, recuerdo, la guitarra. De hecho, yo tengo mi primera guitarra todavía donde aprendí a tocarla. Tengo ya, mamá la tiene bien guardada allá, no deja que nadie me la agarre, ya la tiene muy guardada en México. Un tesoro para mami. Me costó mucho poder obtener esa primera guitarra, era mi pasión, porque yo quería, yo cantaba, recuerdo que cantaba en la iglesia en mi niñez, pero yo no cantaba coro, yo cantaba himnos, himnos, tenía nuestro, un himnario por ahí, himnario, el himnario de gloria, muy preciosos himnos. Pero yo sentía que, que no solamente era cantar, sino quería, pues a través de la música poder también adorar a Dios, ¿no? Con un instrumento. Amén. Y Dios me respaldó. Dios me respaldó enseñándome en un instrumento. Y pues de ahí, pues ya no me conformé con la guitarra, ¿no? Vino el piano también era, puedo decir, hoy es mi pasión más que la guitarra, ¿no? El piano. Y pues ya de ahí, pues, se fueron subiendo. Llegaron los demás. Más y más. Esa pasión, ¿no? Creciendo más. No, no, pero más que nada, hermana Nancy, es este, no es por querer aprender más, sino por aprender para compartir. Amén. Para compartir con los demás y gracias a Dios hemos sido de bendición para muchas personas. Amén. Muchas personas que han aprendido. A través del avance para el Señor. Un instrumento para adorar a Dios, que es el propósito. Y yo agradezco a Dios, ¿no? Porque esa es una gracia que Dios nos da. Sí, claro. Un don que Dios nos da. Un don. No para nosotros, sino, dice la Biblia, que lo que Dios nos ha dado, los regalos que nos ha dado, los dones son para la edificación. De gracia recibiste, da de gracia. Vamos a dar de gracia. Amén. Y pues, gracias a Dios, ¿no? Que el Señor nos ha bendecido. Y hoy me agradezco a Dios porque Él, pues, también me ha bendecido con una esposa y unos hijos maravillosos que, pues, como dice mi esposa, ¿no? Traen la música por dentro. Dedicados al ministerio. Qué bendición, pastor. Una pregunta rápidamente que siempre les hago a los pastores, ¿verdad? ¿Qué causa mayor frustración en su ministerio? Ah, bueno, la verdad que podríamos enumerarlas porque son muchas, ¿no? Pero, eh... Algo breve, pastor, porque tal vez no vamos a acabar después. Ah, bueno, creo que yo pienso que todos los pastores, ¿no? Atravesaríamos o atravesamos por esta frustración, ¿no? Que estamos, aparte de ser pastores, pues, somos maestros ahí enseñando la palabra, ¿no? Ministrando. Bueno. Pues, enseñamos la palabra, ministramos la palabra y que de pronto, ¿no? Las ovejas o ciertas ovejas no quieran oír, ¿no? Obedecer, ¿no? Lo que se está enseñando, yo creo que eso... O sea, todo pastor, ¿no? Causa de pronto frustración, ¿no? Porque uno, creo que cada pastor, hermano Nancy, usted tiene su pastor, damos, bueno, nos esforzamos por dar al cien, ¿no? Al cien, ¿no? Así es. Para estar ahí, no es algo fácil, como dice mi esposa, ¿no? Yo cuando el Señor me llama, claro que recuerdo un pastor que tiene, y ya él partió con el Señor, me hizo esta pregunta justamente cuando comenzamos con la iglesia. Me dice, acercó y me dijo, me dijo, brother, porque así me llamaba, y dice, brother, ¿estás listo? Listo para que, para el reto que tienes por enfrente. Tremendo. Bueno, este, cuando él me hace esa pregunta, como que de pronto me quise frenar, detener y pensar, ¿no? En todo, pero de pronto el Espíritu Santo me, es como si me hubiera dado una palmada que dice, yo estoy contigo. Amén. Para adelante, y pues seguimos, ¿no? Pero creo que es una de las cosas, ¿no? Que de repente nos quiere causar frustraciones eso, ¿no? Claro que hay muchas cosas más, ¿no? Pero creo que eso, ¿no? Porque de pronto, oye, pues acabo de enseñar, de predicarnos, y pues está haciendo algo diferente las ovejas. Que no valoramos, pastor. Ándale como que no valora, vamos a decir, no valora las horas y horas de estudio, vamos a decir así, ¿no? Porque hay que tomar mucho, preparar los temas. De preparar los temas, y pues de pronto no hay ese valor, ¿no? Al pastor. Una buena respuesta. Una buena respuesta. O de pronto, pues nadie se acerca y decir, pastor, qué buen mensaje, ¿no? Entiende. La necesidad de Dios lo sigue usando. Puedo entender. De pronto no pasa eso, ¿no? Sí. Y como que quiere llegar la frustración, pero en realidad, hermano, hermana Anansi, perdón, llega el Espíritu Santo y dice, bueno, este, el dueño de la iglesia soy yo. Yo me encargo. Amén. Tú haces el trabajo, que es un trabajo, nosotros estamos trabajando para el Señor. Y yo, pues, al principio, la verdad, mi esposa es testigo, ¿no? Que había, al comienzo de este trabajo del pastorado, me frustraba mucho, ¿no? Había, y es que, noche, recuerdo que me costaba para dormir porque estar pienso y pienso, ¿no? En problemas, en tantas cosas, ¿no? De la iglesia, pero, pues, ella me animaba siempre, oraba por mí, ahí estaba. Siempre, su ayuda idónea. Ah, pero, en una ocasión, el Espíritu Santo acercó, una noche, recuerdo, dijo, la iglesia es mía, ¿verdad? Bien. Yo sé lo que voy a hacer. Déjamelo a mí. Ah, déjalo a mí. Tú dices, haz lo que te corresponde hacer, lo que yo te he mandado hacer, que es enseñar la palabra a lo demás, yo lo arreglo, ¿no? Gloria a Dios. Y así ha sido en estos, eh, 11 años. Pues, ya escucharon todos los miembros, ¿no? De la iglesia Príncipe de Paz, ¿cuál es la frustración del pastor? Gabriel, así que, bueno, pues, ya ustedes ahí están escuchando, ¿no? ¿Y qué le da mayor gozo en su ministerio, pastor? El mayor gozo, hermana, creo que es igual, ¿no? De todo, pastor, ¿no? Ver, eh, las almas convirtiéndose al Señor Jesucristo, creo que, eh, no hay un mayor gozo que ese, ¿no? Aleluya. Porque, eh, si hay fiesta en los cielos, ¿por qué no va a haber en la iglesia, no va a haber gozo en nosotros, ¿no? Hay que unirnos, ¿no? Hay que unirnos, ¿no? Es el mayor gozo, ¿no? Ver, eh, las almas nuevas llegar a la iglesia. Amén. Entregándose al Señor, sirviendo al Señor, guau, ese es, es un gozo que, pues, no lo puedo describir, ¿no? Ah, sí, eso entiendo, pastor. Eh, lo entiendo porque la verdad es lo que Dios ha metido en mi corazón también, eh, el amor por las almas, ¿no? Y es lo que le pido a Dios cada día más, esa pasión cada día más por, por las almas que cada uno deberíamos de sentir, ¿no? Con mayor pasión. Pastor, eh, una pregunta que, bueno, sé que es de mucha importancia para, para un pastor y, pues, ah, es la segunda persona que le hago esta pregunta. La palabra de Dios dice en Ezequiel 34, 10, que el pastor dará cuenta por cada una de sus ovejas. ¿Qué siente saber que tiene esa responsabilidad ante Dios? Ah, bueno, eso es una, es algo que, eh, despierto con ello y duermo con ello, ¿no? Está en mi mente, eh, durante el trabajo, mientras estoy trabajando, eso está en mi mente. Es como algo que en el momento que el Señor me llamó, es como un sello que me puso en el corazón, ¿no? Que está ahí grabado. Chao. Y, 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 claro, eh, 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 todo esto, ¿no? Se vive con, con, con temor en el corazón, ¿no? Porque, eh, claro que vamos a dar cuenta nosotros de, de cada oveja, de todo lo que hagamos, eh, dentro y, y fuera de la iglesia, ¿no? Porque nosotros no solo somos pastor dentro de la iglesia, somos fuera de la iglesia, ya que la función del pastor, pues, eh, es, es muy, muy grande, ¿no? Una responsabilidad muy grande delante de Dios, eh, entonces nosotros, eh, pues, como le digo, vivimos con eso en la mente, ¿no? Y tenemos que vivir con eso porque sabemos que un día, eh, el pastor de pastores nos va a llamar y vamos a rendir cuenta, ¿no? De, de todas las ovejas que él ha puesto en nuestro rebaño. Ah, wow. Tremenda pregunta para un pastor, ¿no? Y, y, pues, ovejas, pues, están escuchando, ¿no? Hay que, eh, eh, darle mucho, ah, sacarle canas verdes al pastor. No hay que hacerlo. Eh, hablemos un poco, pastor, nos pasamos a, a otro tema. ¿Cómo nació el programa Radial Agua Viva? Ah, bueno, ese programa, eh, pues, nace, eh, ahora sí que, eh, eh, en el corazón de Dios también, ¿no? Amén. Dios que nos abre puertas, eh, a través de lo que es las ondas radiales. Eh, nunca, nunca habíamos estado en cabina de radio, eh, y la verdad, este, el proyecto se presentó, gracias a Dios, que el Señor ha puesto, eh, eh, o ha traído, ¿no?, a nuestro hermano Vicente a esta área. Recuerdo que él llegó por acá, se puso a trabajar, ¿no?, en lo que, en la gracia que Dios le ha dado. Amén. ¿Verdad? Entonces, esos dones. Son los medios de comunicación. Y, pues, eh, empezamos, ¿no?, con, con el programa Radial, que ha sido de mucha bendición. ¿Cuántos años? Eh, wow, ya perdí la cuenta, no, son muchos años. Hemos estado, eh, gozando, eh, vaya, ya más, nueve años alrededor, por ahí, eh, estamos ahí, eh, y supongo, Pastor, que ha habido adversidades para seguir al aire. Sí, este, de hecho, hace algunos años atrás, reunía a, a, reunía a los hermanos, ya el grupo, ¿no?, de, de colaboradores, lo reuní para decirles, hermano, este, eh, tenemos que, eh, ya no podemos continuar con el programa Radial, ¿no?, tenemos que terminar, ya es el último mes, tenemos una hora de los jóvenes, juvenil, y una hora de los varones, me toca a todos los reunir, eh, por causa de los fondos, ¿no?, los fondos para mantener el programa Radial Agua Viva, ahí en la radio, en Radio Vida, en la tarde del 1150 AM, eh, entonces, eh, eh, la verdad, pues, yo le dije, bueno, no podemos ya, eh, todos nos unimos, todos se acercaron, todos alzaron la voz del pastor, eh, tenemos que seguir con el programa, vamos a seguir. Gloria a Dios. Como le hacemos entre todos, pero vamos a sacar adelante el programa. Y continúa, gracias al Señor. Sigue para adelante, eh, claro que ha visto muchas adversidades, eh. Supongo. Recuerda esa ocasión, yo tenía que estar ahí en la primera ocasión, el primer domingo, teníamos que estar ahí transmitiendo ya, acompañando a mi hermano, que lo tuve que dejar solo porque yo no pude atender esa hora, ¿no?, del programa por, eh, ocupaciones, eh, pastorales, obviamente, eh, pero gracias a Dios, que, pues, Dios nos ha bendecido en la iglesia con, eh, muy buenos, eh, locutores, ¿no?, ahí que han estado trabajando dispuestos, eh, eh, con esa mentalidad de reino, ¿no?, que están trabajando para el reino de Dios. Así es, para Dios. Para Dios, y, y, pues, eh, también a los hermanos que están intercediendo, ¿no?, hemos bendecido a muchas personas, y, pues, eh, con la ayuda de Dios, pues, vamos por más. Amén, así se habla, pastor, en nombre de Jesús. Pastora Elvia, ¿cuántos hijos? Cuatro. Cuatro hijos, hermosos hijos, ¿verdad? Dos. Pastora, dos varones. Y dos. Y dos mujercitas. Pastora, ¿ha sido fácil para ustedes involucrarlos al, al servicio de Dios, eh, como, tanto en la congregación, como en la vida diaria? ¿Ha sido fácil? Ah, pues, honestamente, gracias a Dios, ah, hasta ahorita, no, no ha sido difícil, porque gracias a Dios que les ha dado un espíritu. Aleluya. De sumisión, y de servicio también, ¿verdad? Porque, este. No, y se nota, ellos siempre sirviendo. Es lo que yo siempre le agradezco al Señor, porque, este, nunca, nunca los hemos tenido que luchar, como, de que, o de que uno de ellos, vea, nos diga, pues, papá, mamá, nosotros ya no queremos, ah, seguir, o de repente, un desánimo o algo, o una rebeldía, ¿verdad? Ah, pues, gracias a Dios, no hemos atravesado hasta ahorita. Qué bendición. Y esperamos que nunca, que nunca, pues, atravesemos esa, esa área. Qué bendición, pastora, así sea. Pastora, para, para ti, nuevamente, esta pregunta. ¿Cómo es el día del pastor Gabriel García en casa con los hijos, la familia? Pues. La verdad, pastora. Ocupado. Ocupado siempre. Con las palabras. Sí, siempre ocupado. Sí. Y con los niños, es su amigo también, aparte de pastor, supongo, ¿verdad? Siempre, ahí los niños, pues, aún el grande, ¿verdad? Siempre llega ahí, buscándolos, cuando está papi, cuando está papi, todavía. Preguntando por papi. Ajá, sí, todavía. Bueno, pues, ya casi el tiempo se nos termina. Unos minutitos más. Pasó rápidamente. Vamos a hacer una, una dinámica, pastor. Es muy rápida y sencilla. Yo voy a decir una, a mencionar una palabra, y usted me va a responder también con una palabra. Va, el significado, lo que significa para usted, es la palabra que yo le voy a decir, pero en una palabra. Una dinámica. Familia. Hijos. Congregación. Hijos. Miembros. Miembros. Evangelismo. Almas. Almas. Dios. Padre. Lo todo. Y lo todo. Amén. Pastorado. Guau. Todo. La iglesia. Responsabilidad, ¿no? Sobre todo. Entrega. Perdón. El amor de Dios. Puedo ser. Con el amor de Dios. Muy bueno. Sí. Nancy Alvarado. Amistad. Amamos a la hermana. Bueno. Esa. Esa. Esa era para ver qué decía. Paso. Bueno. Pues muchas gracias. Déjame. Alguien dijo, Pastor. Cada vez que el evangelio es predicado, es como si Dios mismo viniera en medio de nosotros. ¿Cierto? Amén. Nos dice Mateo 18, 11. Jesucristo vino a buscar a los perdidos. Vino a traer libertad. En Juan 8, 36. Vino a traer descanso. Mateo 11, 28. Y vino para saciarnos. Juan 7, 37. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Pues bueno, Pastor. Pues yo soy muy agradecida con Dios. Nuevamente lo digo, ¿verdad? Gracias también a Radio Ebeneser. También le doy la honra y la gloria, ¿verdad? A nuestro Dios. 97.7 FM. Y para todo aquel que no tiene a Jesús en su corazón, bueno, pues que confiese con su boca, ¿verdad? Que Jesús es el Señor, como nos dice ahí en Romanos 10, 8 al 10. Y, Pastor, pues algo que usted desea agregar. Bueno, el tiempo, gracias, nos ha acabado por allí. Tenemos que salir ya a hacer otras actividades, pero yo quiero agradecer con todo el corazón, ¿no? A nuestros hermanos, a las diferentes emisoras. Amén. Claro, al Pastor por allá en Criseo, en Guanajuato, a la congregación, a Ebeneser, a Radio Ebeneser por ahí. Y también a Radio Vida por ahí que está también. Amén. Y a los hermanos. Gloria a Dios. Todos mis hermanos por ahí que están en las diferentes prisiones, les amamos en el Señor. Siempre estamos orando por ellos, por ustedes, amados hermanos. Algunos no les conocemos, pero quiero decirles que Dios les conoce, ¿no? Dios les conoce. También quiero saludar y, por supuesto, a todos nuestros hermanos que se han estado conectando a través de vía Facebook. Así es, vía Facebook. Saludos. Por ahí saludos a nuestros amigos, hermanos por ahí. Y, pues, una vez más, ¿no? La invitación, invitándolos para que se vengan a esta fiesta, ¿no? Estamos de fiesta con Jesús. Por ahí escuché alguna ocasión, recuerdo, evangelizando en las calles, que nosotros los cristianos éramos, pues, muy aburridos, ¿no? Pero... No, 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 no. Vengas a esta fiesta, ¿no? Esta fiesta donde vamos a celebrar al Señor Jesucristo Todopoderoso, el que nos ha dado la vida, nos ha dado la salvación, esa salvación tan grande. Y, pues, si alguien, ¿verdad?, aún no ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, yo le invito para que lo acepte. Acepte. Amén. No se va a arrepentir de haber aceptado el mayor regalo. De hecho, si ha recibido regalos, no va a recibir un regalo como este, ¿no? El regalo de Dios, ¿verdad?, que es Jesucristo, ¿no? Y, pues, queremos agradecerle, hermana Nancy, por este... Gracias a ustedes. Esta invitación, ¿no? Esta invitación que nos abrió por ahí para poder compartir a mi hermano Vicente por prestarme aquí su estudio siempre dispuesto. Y, pues, a mi esposa que la convencí, ¿verdad?, para que... ¡Qué bendición! ¡Bravo! ...me dejara solo. Y espero que, pues, sea una puerta ya para que ella también pueda animarse a estar aquí detrás. Amén. En micrófonos aquí nadie nos ve, nomás todo... No, no, nadie nos mira, nadie, nadie. Nadie nos mira, verdad. Todos están ahí viendo a través de Facebook. Entonces, por allá, nuestros amigos, hermanos, compartan por ahí, por favor. Compartan por ahí. Estamos nuevamente, recuerden, 19 de mayo, Pastor, 6 de la tarde. 6 de la tarde. Onceavo aniversario de la Iglesia Príncipe de Paz. Para todos ustedes que nos están escuchando, están viendo por vía Facebook. Bueno, pues, el pastor y misionero es Pat, ¿verdad? Pat Heyes. Es la administración de las alabanzas, los alegres, alegres, alegres de Harlingen. Alegres de Harlingen. Como que ahí se me trabó. Bueno. El acordeo, ¿no? Para todos los días. ¡Guau! ¿O se va a cantar, Pastor? O el hermano Vicente tal vez vaya a cantar, ¿no? No sé si nos van a dar chance, ¿no? Por ahí queremos deleitarnos. Y, pues, si nos dan la oportunidad, pues vamos a tratar de hacer la lucha. Así que a todos los pastores, ¿verdad? De las diferentes congregaciones, aquí del Triángulo Dorado. Igual de otro lugar, si nos desean acompañar también. Todos hemos repartido invitación por ahí. Entonces, a todos los pastores, por ahí, si de pronto no alcanzamos para llevar la invitación y nos está escuchando, ¿no? Véngase, véngase. Somos la familia de Dios. Vamos a unirnos ahí. Apoyarnos unos a otros, ¿verdad? Mi fiesta es su fiesta. Así que véngase. Por ahí nos vamos a gozar. Hay suficiente lugar. Por ahí es un lugar grande. Para que, pues, puedan estar cómodos. Podamos gozar, ¿no? Por ahí la vamos a esperar con los brazos abiertos. Toda la iglesia Príncipe de Paz. Al cual, pues, yo también le mando un saludo aquí a todos mis hermanos. Un abrazo ahí. Y, pues, para adelante en Cristo Jesús. ¿Algo más, pastora, que quiera agregar? Bueno, pues, solamente, pues, gracias por la invitación. Es la primera vez que estoy. Nadie lo vio. Esperamos que no sea la última tampoco. Esperamos. Y gracias a Dios y a todos los hermanos de la iglesia Príncipe de Paz que nos estén escuchando. Y todos los hermanos de diferentes radios, ¿verdad? También. Un saludo. Y los amo en el amor de Cristo. Y, pues, también, pues, ya contentos, ¿verdad? De este sábado, ¿verdad? Les hacemos la invitación para celebrar junto con nosotros este aniversario. Unciavo aniversario. Y, pues, cualquier información, ¿verdad? Pues, nos pueden contactar. Claro que sí, para cualquier información, llame 409-299-1761, 409-299-1761, para mayor información. Así que ya agéndelo, 19 de mayo, 6 de la tarde, en Beaumont, Texas. Así que, gracias, pastores. Bendiciones, Dios me los bendiga grandemente. Gracias, saludos a toda la iglesia Príncipe de Paz. Bueno, estamos de fiesta y esto ya se puso bueno, ¿verdad? Desde ya, pastor, desde ya. Celebrando el onceavo aniversario. Así que, gracias a todos ustedes. De verdad, damos las gracias nuevamente a todas las emisoras que están enlazados con nosotros.